¡Hola Chufsitos! ¿Cómo están? Vamos a preparar unas deliciosas galletas de mantequilla con mermelada que están facilísimas de preparar ya que solamente vamos a utilizar 3 ingredientes para las galletas. Vamos a comenzar con los ingredientes. 3 barras de mantequilla cada una de 90 gramos, 75 gramos de azúcar glas y 2 tazas de harina de trigo. Utilizaremos nuestras mantequillas a temperatura ambiente. Si es que están frías te recomiendo que las metas unos segunditos al horno de microondas. Vamos a ponerlas en un bowl y con nuestra batidora la vamos a cremar. Agregamos la harina y el azúcar glas y mezclamos. Si es que tú no tienes este tipo de batidora puedes mezclar todo con tus manos perfectamente limpias. Hasta que te quede una masita. Ya que está lista nuestra masa pasamos a un recipiente y metemos a refrigerar durante una hora para que quede firme. En nuestra mesa de trabajo espolvoreamos un poco de harina, extendemos nuestra masa que ya debe de estar con una consistencia firme y con un cortador de galletas le vamos a dar la forma que más nos guste. Deben de quedar delgaditas las galletas. Con una cucharita ponemos la mermelada en el centro de las galletas. Puedes utilizar mermelada de fresa, de zarzamora, de chabacano o la que más te guste. Y metemos a hornear a 180 grados durante 20 minutos o hasta que la galletita esté doradita de los bordes. Y ya están listas nuestras deliciosas galletas de mantequilla. Con esta masa salen aproximadamente 50 galletitas. ¿Ya viste cómo se preparan estas deliciosas galletas? Están riquísimas, están súper crujientes y están deliciosas. Y los saludos en este video son para Adriana Gómez, Mónica Meneses y Sergio Cuevas, Giovanna Valdés y Zuli Ruba que fueron los primeros 5 comentarios de mi video anterior. Recuerda que yo te mando un fuerte beso y un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.